La vida que llevo yo, la llevo con alegría La llevo en el corazón, cantándolo todo el día Perdido estaba yo, el sol siempre se escondía Hasta que escuché su voz y entonces ahí en la vida Cantando, cantando yo vengo Pues se me fue todo sufrimiento Bailando, bailando vengo Pues es tu juego que llevo dentro Sonriendo aunque hay dolor Desde que me todo mi lamento Levanto mis manos hoy Yo en Jesús hay el remedio Chao, chao La vida que llevo yo, la llevo con alegría La llevo en el corazón, cantándolo todo el día Perdido estaba yo, el sol siempre se escondía Hasta que escuché tu voz y entonces ahí en la vida Cantando, cantando yo vengo Pues se me fue todo sufrimiento Bailando, bailando vengo Pues es tu juego que llevo dentro Sonriendo aunque hay dolor Pues se cambia todo mi lamento Levanto mis manos hoy Yo en Jesús hay el remedio Mi fiesta está en el cielo Con Cristo voy a estar Mi fiesta no termina El gozo no se va Mi fiesta está en el cielo Con Cristo voy a reinar El fuego no se apaga Ni con tu alabo al mar El fuego no se apaga Ni con tu alabo al mar Cantando, cantando yo vengo Pues se me fue todo sufrimiento Bailando, bailando vengo Pues es tu juego que llevo dentro Sonriendo aunque hay dolor Pues se cambia todo mi lamento Levanto mis manos hoy Yo en Jesús hay el remedio Cantando, cantando yo vengo Pues se me fue todo sufrimiento Bailando, bailando vengo Pues es tu juego que llevo dentro Sonriendo aunque hay dolor Pues se cambia todo mi lamento Levanto mis manos hoy Yo en Jesús hay el remedio Sonriendo Mi fiesta está en el cielo Con Cristo voy a estar Mi fiesta no termina El gozo no se va Mi fiesta está en el cielo Con Cristo va a reinar El fuego no se apaga Ni con tu alabo al mar Mi fiesta está en el cielo Mi fiesta está en el cielo Con Cristo voy a estar Mi fiesta no termina El gozo no se va Mi fiesta está en el cielo Con Cristo va a reinar El fuego no se apaga Ni con tu alabo al mar El fuego no se apaga Ni con tu alabo al mar El fuego no se apaga Onde no se apaga